Todos los viernes y sábado te estamos esperando en Castros, en Castros. Ahora puedes clasificar en Castros tradicional. Ahí vamos a estar escogiendo tu voz, John, John Brenes y el gordo regalón. Y aparte, puedes entrar al VIP, ganar premios, participar y ser una de las voces escogidas del VIP de Castros. Así es que mi amigo, canta y te escogemos. Es sencillo, canta si te escogemos. Y si quieres ser parte de la selección de Castros para la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke, lo que tienes que hacer es pagar 2.000 colones de inscripción. 2.000 colones de inscripción.